Tanta misericordia, amor y santidad Me cubres con tu gracia del mundo y su maldad Es que no encuentro yo ninguna otra manera En la que yo me pueda expresar Y quiero hacerlo todo siempre a tu manera Confío en ti, yo sé que no me dejarás Es que yo soy tu Dios quien siempre te sostiene Yo te ayudaré en ti, yo me hago fuerte Tú clama a mí que siempre te responderé No agudies más, solo camina y ten fe Eres mi hijo, por ti yo responderé De que caigas o me falles, nunca te abandonaré Me envuelves con tu amor, tú me elevas con tu amor Me dan redención, solo en ti hay salvación Tú me envuelves, me envuelves Tú me elevas, me elevas Yeah, yeah, yeah En tu presencia yo me siento como si volara Protegido entre tus brazos no me falta nada Más de lo que merezco, amor que no comprendo Que me eleva y me llena transformando mi universo En ti encuentro lo que deseaba Perfecto amor que prevalece y nunca se acaba Una paz que me rodea y que me envuelve Y aunque venga lo que venga se mantiene fuerte Nadie me da lo que me das Y lo que ofrecen fácilmente se acaba Tus pensamientos son de bien y no de mal Por eso mi alma eternamente a ti te alaba Y lo que quiero es habitar en tu presencia Y así vivir por tu pagaste mi condena De ti provengo herederos y del reino Tú me escogiste por eso te partí Me elevas con tu amor, tú me elevas con tu amor Nueva redención, solo en ti hay salvación Tú me envuelves, me envuelves Tú me elevas, me elevas Y así me elevas a lugares que jamás imaginé Píntate un cuadro que yo nunca pinté Me dijiste que podías lograrlo Y yo te creí, por eso pude intentarlo Me siento invencible a tu lado Pero inservible sin ti Yo pensaba que de mí estabas cansado Y dijiste que moriste por mí Cuando menos lo creía Trajiste tu amor a mi vida Me dijiste camina Y ahora tu luz me ilumina Oh, tú me llenaste de fe Oh, imposible no creerme Me elevas a lugares que jamás imaginé Píntate un cuadro que yo nunca pinté Me dijiste que podías lograrlo Y te creí, por eso pude intentarlo Tu amor me eleva, me llena y lleva Cada mañana tu misericóndia es nueva Pusiste mis pies sobre piedra En ti tengo vida plena Me elevas con tu amor Tú me elevas con tu amor Nueva redención Solo en ti hay salvación Tú me envuelves, me envuelves Tú me elevas, me elevas Yeah, Gabriel Rodríguez, EMC EM, EMC Alfa, España y Puerto Rico Tú nos elevas Principio perfecto Tú me elevas Yo te Hee, por eso pues ves Equipo, te la llame No, 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 no. Luego la llame Y luego del día Porque yo quiero Y yo quiero No, 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 no.